Buenos días, PROM Perú y el Departamento de Comercio Sostenible les damos la más cordial bienvenida a una fecha más de los webinars de sostenibilidad empresarial exportadora. El día de hoy tendremos la presentación del webinar Mujeres Empresarias, casos de éxito del programa E-Exporta, el cual estará a cargo de Estefanito Valino, quien es ingenier agroindustrial y especialista del Departamento de Comercio Sostenible de PROM Perú. Estefanito Valino cuenta con cuatro años de experiencia en temas de sostenibilidad, comercio justo y desarrollo y fortalecimiento de programas de género. Sin más preámbulos, le doy el paso a Estefanito Valino. Lista Ana Lucía, muchas gracias por la presentación. Ante todo agradecer nuevamente a todos los participantes de este webinar. Este es ya me parece que el quinto o sexto webinar que tenemos con el Departamento de Comercio Sostenible. El tema a tratar el día de hoy es el de Mujeres Empresarias, casos de éxito del programa E-Exporta. Entonces vamos a ver ahorita los objetivos que tenemos para este webinar. Primero los objetivos de la sesión. Vamos a conocer más acerca del género y el impacto de la igualdad de oportunidades. También veremos cómo determinar o cómo se determina la importancia de la equidad de género y los beneficios que genera en el comercio. Del mismo modo, conoceremos sobre la generación de oportunidades para empresarias peruanas. Esto a través del programa E-Exporta. Y finalmente estaremos cerrando la sesión con los casos de éxito que contaremos con la participación de dos empresarias del programa quienes estuvieron en la primera promoción, en la primera edición del programa E-Exporta. Así que ya más adelante las estaré presentando. Entonces ahora sí comenzamos con la presentación del día de hoy. Entonces, ¿qué entendemos por género? Actualmente tenemos de repente muchos conceptos o está de repente en boga este término. Entonces, según la Organización Mundial de Salud, el género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. Esto también podríamos decir que son los diferentes o las diferentes funciones y comportamientos que puedan generar muchas veces desigualdades de género. Es decir, las diferencias entre los hombres y las mujeres que a veces favorecen sistemáticamente a cada uno de estos grupos. A su vez, estas desigualdades podrán generar cierto tipo de inequidades entre hombres y las mujeres con respecto de repente a su estado de la salud, a su acceso a la atención sanitaria, acceso a financiamiento, en el tema de comercio u otros. Entonces, desde hace ya varias décadas se reconoce que la desigualdad de género es un factor que limita el desarrollo humano. Esto fue algo declarado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 1999 y también fue reforzado por el Banco Mundial en el 2012. Entonces, esta desigualdad se manifiesta sobre todo en la brecha de participación y oportunidades económicas entre hombres y mujeres. Entonces, podríamos ver acá un poquito cuál es la situación de Latinoamérica respecto a la generación de oportunidades para las mujeres o de repente estas brechas económicas que podemos observar. Por ejemplo, el 7% de las posiciones de altos cargos es ocupado por mujeres, considerando así que el 93% restante es ocupada por hombres en este caso. Es decir, que la mayoría de empresas tiene como cargos ejecutivos o gerenciales a hombres y un menor porcentaje, cercano al 7%, es ocupado por mujeres. Del mismo modo, podemos observar que las mujeres a nivel Latinoamérica ganan 21% menos del salario que los hombres. Eso respecto al lado financiero, el lado salarial. Y que la mejora en el PBI en América Latina ha sido del 34%. Estos datos han sido obtenidos del Global Gender Gap Report, que está apoyado por el World Economic Forum del 2008, la OIT, Deloitte, World Bank y McKinsey en el 2015. Ahora vamos a dar un vistazo a cuál es la situación en Perú, qué pasa en Perú respecto al género. Podemos observar que tiene de repente mejores indicadores que a nivel Latinoamérica. Es decir, que en los últimos años hemos venido avanzando, hemos ido cerrando estas brechas de género. Y podemos observar que el 22% de cargos directivos es ocupado por mujeres. Hay 29% menos de ganancias salariales, es decir, que la brecha ahí sí de repente es un poco más alta porque tiene menor porcentaje de ganancias salarial que los hombres. Que el 46% de las empresas con políticas de igualdad de género y diversidad se han ido creando a nivel país. Ya hemos visto avances por parte de los distintos ministerios que han ido incluyendo políticas de género e igualdad dentro de sus actividades o dentro de las directivas que van generando. Un claro ejemplo es que el Ministerio de Trabajo y Alianza con el Ministerio de la Mujer ha ido creando el tema de trabajo seguro. Y en nuestro caso, pero en Perú, desde hace ya un par de años, cerca de tres años también, desde el 2017 venimos trabajando en el programa de exporta. Este año hemos venido trabajando de manera conjunta, por ejemplo, con el Mincetur para generar más políticas de género, se han ido trabajando ya también temas a nivel regional. Estamos viendo también trabajos de manera conjunta con los grupos técnicos de género de la Alianza del Pacífico. Entonces, están habiendo grandes avances respecto a la generación de políticas bilaterales, multilaterales y regionales. Y también podemos ver ya como último indicador que el 29% de las empresas cuentan con un plan de acción para lograr equidad. Estos datos han sido obtenidos del Ranking PAR 2019. Esto también lo pude presenciar en una ponencia de la Cámara de Comercio Suiza, donde nos brindaban ese tipo de datos. Y también para darles un dato adicional, el Ranking PAR es un tipo de ranking que va elaborado sobre cómo están las empresas incluyendo aspectos de género en sus empresas, como que es un indicador, les va midiendo en qué porcentaje van. Si gustan, pueden también revisar su página web. Ellos podrán, para que ustedes puedan acceder a ese tipo de información, puedan de repente completarla y determinar en qué nivel está su empresa y ver cómo pueden ir avanzando en temas de inclusión de género. Entonces, también de acuerdo a lo que hemos ido observando, podemos ver que la igualdad de género requiere que hombres y mujeres disfruten igualmente de bienes, oportunidades, recursos y reconocimientos valorados socialmente. La igualdad de género, por ende, no significa que los hombres y las mujeres se vuelvan idénticos, sino que sus oportunidades y posibilidades en la vida sean iguales. Lograr la igualdad de género requerirá, por ende, cambios en las prácticas institucionales y en las relaciones sociales. Estos datos han sido obtenidos de la OCDE, que como comenté hace ratito, presentaba qué significaban las siglas y también por los Guidelines for Gender Equality and Women's Empowerment and Development Cooperation en París. Entonces, ahora vamos a ver un poquito más del género y el comercio. En los últimos años se ha considerado que el comercio como un elemento dinamizador de la economía y que su crecimiento significa de manera automática o lo relacionamos siempre a, listo, crece el comercio, crece la economía y, de por ende, el estilo de vida de las personas, nuestro bienestar también va a mejorar. Sin embargo, esto en los últimos años ha sido puesto en duda porque los indicadores económicos, los indicadores de desarrollo no están arrojando lo mismo. No significa que porque la economía de un país crezca, el bienestar de la población también. En el caso de las mujeres y la igualdad de género, aun cuando pueda haber un aumento del empleo femenino, las reglas del comercio reproducen que hay una desigualdad en las economías respectivas. Podemos observar, por ejemplo, en el cuadro que les presento a continuación, que fue extraído de la publicación del CEPAL de Herramientas de Política Comercial para Contribuir a la Igualdad de Género, elaborado por Alicia Froman en el 2019, las brechas de género que existen a nivel Latinoamérica. Podemos observar aquí las brechas que hay, el ranking de desarrollo humano y Perú está en el puesto 89, el ranking de desigualdad de género estamos en el puesto 83, el ranking general de brecha de género en el 52, y el ranking de brecha de participación y oportunidades económicas en el puesto 94. Es necesario precisar que esta información fue obtenida entre el 2017 y el 2018. Habría que, de repente, ir viendo la actualización de esta data para ver con certeza con cuánto ha variado si hemos mejorado en estos años. Entonces, los impactos del comercio, como les comentaba, sobre las mujeres son heterogéneos. Van variando año a año y dependen de la estructura productiva y el grado de desarrollo del país. La disponibilidad de los bienes de consumo o industriales más baratos pueden beneficiar a las mujeres como a los consumidores, a los productores y a las empresarias. Pero también la competencia externa puede causar la pérdida de puestos de trabajo en los sectores menos competitivos. Esto fue esfuerzo por Ventura Díaz en el 2010. Entonces, ¿cómo contrarrestar estos impactos o estas desigualdades que se generan a las mujeres empresarias o a las mujeres en general? Deberíamos preocuparnos por el desarrollo de políticas comerciales que puedan contribuir a abrir nuevas oportunidades económicas para las mujeres y reducir de manera progresiva o de manera paulatina la pérdida de puestos de trabajo y la competencia externa. Entonces, seguimos hablando un poquito más de género y comercio. ¿Qué tipo de pasos se ha venido tomando a nivel mundial relacionando ya estos ambos rubros? No tanto el comercio como la igualdad de género. La relación entre género y la igualdad, como les comentaba, ha sido posicionando crecientemente en la agenda del desarrollo y en la política de comercio internacional. La Organización Mundial de Comercio busca contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que me imagino que muchos de ustedes ya conocen, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que a nivel mundial se ha propuesto llegar para el 2030. Y el Objetivo 5 incluye el tema de igualdad de género en el programa de trabajo. Y por último, también tenemos que la Declaración sobre Comercio y Empoderamiento Económico de las Mujeres, suscrita en el 2017 por más de 122 países miembros de la OMC, propone en su agenda abordar este tema. Entonces, ya aterrizando un poquito más al tema de exportaciones, hemos ya hablado un poco del marco general, de nivel internacional, qué políticas están dando, cómo se ha ido avanzando en estos últimos años y la importancia de lograr una igualdad de género. En el nivel de exportación, hablando del sector exportador, las empresas exportadoras lideradas por mujeres, debo ser honesta con esto, hay muy poca data, falta generación de más estadísticas donde podamos conocer, a ciencia cierta el número exacto de empresas lideradas por mujeres o empresas identificadas como empresas de género a nivel Perú e incluso a nivel regional. Entonces, el desarrollo de políticas e instrumentos para la promoción del emprendimiento femenino exportador es un factor determinante para su crecimiento. Solo en algunos países, los registros y las encuestas de empresas y datos de la seguridad social permiten identificar las empresas exportadoras lideradas por mujeres. Como les comentaba, es necesario contar con mayor información estadística para precisar o desarrollar más políticas o herramientas o programas que permitan potenciar el desarrollo del sector exportador femenino. Entonces, aquí tenemos un cuadro de América Latina y el Caribe de las empresas exportadoras lideradas por gerentes, tanto hombres como mujeres, en lo que va del 2009 al 2017. Podemos ver que en Perú se realizó una encuesta a 1.003 empresas, de las cuales se determinaron que en porcentaje, que el 16.4 estaban lideradas por hombres y el 11.4 estaban lideradas por mujeres. Esta fue una elaboración propia sobre la base de datos del Banco Mundial. Esto me parece que fue un extracto de la investigación también de Alicia Froman del Cepal. Entonces, podemos observar que del total normalmente de microempresas conocidas por mujeres, un mayor sector está liderado en género siempre, o como podemos ver en la data, por hombres. Entonces, hablando un poco más a nivel Perú, esto es data ya a lo antiguo desde el 2015, como les comentaba, es necesario ir actualizando estas estadísticas. En el Perú, un tercio de las empresas exportadoras fue lideradas o fueron lideradas por mujeres en el 2015. Estas empresas están centradas en el segmento de las micropymes. Como les comentaba, del total de microempresas y pequeñas empresas conducidas por mujeres, una mayor proporción está en la actividad exportadora que en las empresas a cargo de hombres. Solo en las medianas y grandes empresas son conducidas por hombres y su participación es mayor en dicho sector que en el sector exportador de pymes. Entonces, ahora podemos comentar, ¿por qué apoyar a un programa para empresarias líderes? La equidad de género, como les comentaba, puede ser una herramienta poderosa para apoyar la productividad y la competitividad de las empresas, al contribuir al desarrollo y al bienestar de su capital humano y a la creación de una imagen corporativa de responsabilidad social. Ya habiendo conversado, como les indicaba, de por qué es importante la equidad de género, podemos ver que los beneficios que nos brindaría sería en la innovación, el 36% más de ingresos correspondientes a productos y servicios innovadores, mejoraría el clima laboral y la operación, índices más altos de compromiso de los empleados, la retención, mayor seguridad laboral y márgenes de operación. Asimismo, hablamos de una flexibilidad inclusiva, generaría del mismo modo un incremento en el rendimiento financiero, 21% más de probabilidad de superar el desempeño financiero promedio de la industria nacional y finalmente la generación de estándares ambientales, sociales y de gobiernos. Esto se traduce a controles internos más sólidos, menor riesgo de fraude u otras violaciones éticas, asimismo se generaría un mejor entorno laboral, mejor reputación en este caso de la empresa y el desarrollo de la marca. Entonces, ¿por qué en PROM Perú estamos desarrollando este tipo de programas? ¿Por qué apoyamos el fortalecimiento de las empresas lideradas por mujeres? Tenemos en el Plan Nacional Estratégico Exportador un pilar para la generación de oportunidades para empresas lideradas por mujeres que también va alineado al ODS-5 de igualdad de género. Del mismo modo, PROM Perú tiene el conocimiento del mercado y conoce el requerimiento a nivel internacional y también la preocupación por el tema de igualdad de género y la generación de oportunidades para empresas lideradas por mujeres. Y también estamos, o uno de nuestros objetivos es la generación de herramientas diseñadas para la mejora de la competitividad de las empresas exportadoras y que son aceptadas porque están generando eficiencia, eficacia en las empresas y asimismo están sirviéndoles como herramientas de valor que incrementen su competitividad y las expongan de un mejor modo al mercado internacional. Entonces, ahora vamos a conversar ya de lleno sobre el programa iExporta. Entonces, el programa iExporta es un programa que se encuentra activo en PROM Perú desde el año 2017. En dicho año empezamos con la primera promoción del programa y este fue un piloto que se desarrolló en Lima. Entonces, a raíz de ese programa se han venido replicando muchas ediciones del programa iExporta y cuyo público objetivo son empresas y o emprendimientos liderados por mujeres donde las dueñas sean dueñas del 51% de la propiedad o sean representantes legales, que las mujeres sean gerentes generales, gerentes comerciales, administradoras o tomadoras de decisiones, o que el 51% de su personal sean mujeres. Ahí hablamos de un tema de inclusión de género. Los criterios de participación. Toda empresa que desee formar parte del programa iExporta tiene que estar constituida, tiene que contar con un roca activo, contar al menos con un año de funcionamiento, luego tiene que tener como representante legal o gerente general a una mujer y o que la mujer sea más del 50%, o cuente con más del 50% de la propiedad de las acciones de la empresa y o que exista una sociedad de acciones del 50% y 50% entre hombres y mujeres tienen que haber realizado el test del exportador y no mantener deudas documentarias o económicas con PROMPERU. Entonces, hablemos un poco del contenido del programa. El programa iExporta se realiza una vez al año y tiene una duración aproximada de 5 a 6 meses y consta de 7 módulos, los cuales vamos a detallar a continuación. El primer módulo es coaching exportador, el segundo módulo de logística de exportación que va acompañado de una asistencia técnica. El tercer módulo de fortalecimiento financiero también concluye con un diagnóstico financiero, como ya les comentaré más adelante. El cuarto módulo es sobre responsabilidad social y también abarcamos los temas de seguridad y salud en el trabajo. El quinto módulo este año ha sido modificado y vamos a abarcar el tema de marketing digital. El sexto módulo es sobre el plan de negocios y bajo un modelo o un lienzo canvas. Y el séptimo módulo sobre negociación internacional. Entonces, ahora vamos a desglosar cada uno de los módulos y de repente ya más adelante las empresarias van a dar mayor testimonio de los beneficios que les ha generado el participar en el programa y de repente detallar más sobre el impacto de cada módulo. El primer módulo, que es el módulo de coaching exportador, abarca los temas primero, un vistazo general sobre qué es el coaching, de qué se encarga, qué beneficios tiene. La visión del liderazgo, consideramos desde PromPerú que primero trabajar un poco con las habilidades blandas de las empresarias, como para aperturar el programa, que sepan el tema de inteligencia emocional, el poder de la escucha, la coordinación de acciones, que consideramos es un tema bastante importante y por la experiencia, porque yo he estado presente en varios programas, por no decir todos. Es el primer módulo con el que se inicia, es el primer impacto que se genera el empresario y desde mi punto de vista es el que más les ayuda. Porque el tratar las habilidades blandas, el tema de inteligencia emocional, de toma de decisiones, del manejo del personal en la empresa, es algo que les es bastante útil y que poco a poco van replicándole a sus empresas y del mismo modo que ya genera confianza en sí mismas. Bueno, luego tenemos el módulo de logística de exportación. Como les había comentado hace un instante, en este módulo se brinda una asistencia técnica a las empresarias participantes. En la parte teórica, por así decirlo, trabajan los temas de introducción a costos logísticos, modalidades de exportación, costos de exportación, siempre direccionados a un mercado. Este año, por ejemplo, estamos realizando un programa en San Martín y todas las empresarias van dirigidas a un mismo mercado de manera de que sea un grupo más homogéneo y el desarrollo de las capacitaciones se da. Por otro lado, también vemos el tema de operatividad y flujo de exportación, el desarrollo de fichas de costo de exportación. Si bien este programa va dirigido a empresas que tengan potencial exportador, también tenemos un buen grupo que ya viene realizando exportaciones. Pero siempre hay cosas por mejorar, sobre todo en la parte logística. De repente detectan cómo pueden ir mejorando su cadena exportadora y este módulo les sirve para ellos, para hacerse como un diagnóstico o un análisis interno. El módulo 3 sobre fortalecimiento financiero también va acompañado de una asistencia técnica. En este caso se programan reuniones empresariales entre el consultor y la empresaria para que realicen un análisis de la información financiera de la empresa, sus flujos de caja, las ventas que han tenido en estos últimos años, las proyecciones, y se les brinda finalmente una ficha de diagnóstico para que ellas conozcan cómo está la empresa en el aspecto financiero y les sirva para ir mejorando. En este módulo consideramos que el tema de las reuniones empresariales era muy importante porque sabemos que el tema financiero es información bastante sensible para el empresario. Entonces, por eso se trabajan con reuniones personalizadas. Al mismo modo, también se desarrolla una capacitación bastante general donde se abarcan las herramientas financieras, la elaboración y el análisis de los estados financieros, revisan un poco el flujo de caja, planificación y presupuesto, regímenes tributarios, y bueno, como les comentaba, la asistencia técnica personalizada. El cuarto módulo sobre responsabilidad social empresarial y seguridad y salud en el trabajo es el módulo que tiene mayor enfoque sostenible. En este módulo, la primera parte que es responsabilidad social, presentamos los estándares vinculados, las etapas de incorporación de la responsabilidad social empresarial en la empresa, un plan estratégico de responsabilidad social empresarial, les comunicamos sobre los reportes de sostenibilidad y luego, ya en la segunda parte, abarcamos el tema de seguridad y salud en el trabajo, las legislaciones nacionales, las apoyamos en la elaboración de los materiales de una matriz de indicadores de peligros y riesgos dentro de la empresa, elaboramos también un taller de uso de requisitos obligatorios. Este módulo consideramos que es muy importante porque la parte de seguridad y salud en el trabajo abarca mucho de lo que es la legislación nacional, el tema de seguridad, de repente las acciones que ven haciéndoles una fil, cómo puede inspeccionar a la empresa para que ellas estén preparadas, y la parte de responsabilidad social es un componente muy importante y que, de hecho, las empresarias pueden dar fe que les sirve bastante porque muchas de ellas ya nacen con un tema social como parte de la gestión de la empresa y la idea es que ellas aprendan a comunicarlo y entonces este módulo les ayuda bastante a presentar la parte social de la empresa y social y también medioambientalmente responsable. Como les comentaba, este año hemos adicionado el módulo de marketing digital. Consideramos que a raíz de la coyuntura nacional e internacional es necesario que las empresas incorporen como parte de su gestión la transformación digital. Entre esos tenemos el marketing digital. Entonces, se ha armado una metodología nueva. La promoción de este año es la primera que va a tener este módulo sobre un tema de diagnóstico digital, las competencias digitales, la cultura digital que tiene dentro de la empresa. Luego vamos a ver los conceptos de transformación, las tecnologías de transformación digital, el módulo de transformación digital y ya finalmente aterrizamos en el marketing digital. Para iniciar este módulo vamos a apoyarlas también en la elaboración de un test de madurez digital para ver en qué estadios se encuentran y cómo es que esta herramienta va a apoyarlas. En el séptimo módulo tenemos el modelo de negocio Canvas. Si bien muchas empresas ya tienen un modelo de negocio constituido, el plasmarlo en el lienzo Canvas las va a ayudar a conocer más a su negocio, a identificar qué elementos que ya vienen aplicando en su empresa encajan en cada cuadrante y también cómo pueden mejorarlo. Muchas de ellas al realizar el plan de negocios bajo un modelo Canvas mejoran sus modelos de negocio y nosotros adicionalmente le incorporamos un décimo cuadrante donde hablamos un poco de la parte social y medioambiental para que tenga un enfoque sostenible, para que las empresas también poco a poco vayan migrando hacia un modelo de negocio sostenible qué acciones pueden realizar desde su negocio para el cuidado del medioambiente, para un apoyo social. Que esto a su vez se traduce en la sostenibilidad de la empresa a través del tiempo. Finalmente, y el módulo con el que cerramos es el séptimo módulo sobre negociación internacional. Consideramos que esto es muy importante para las empresarias porque si bien ya las hemos preparado hemos fortalecido sus capacidades en temas de coaching, han revisado su modelo de negocio, tienen ya muy claro el tema de marketing digital y muchas de ellas ya vienen exportando. Nos hemos dado cuenta que la parte de negociación cuando ellas ya están listas para participar en ferias o en ruedas de negocio es bastante importante porque les ayuda un poco a ver los tipos y estilos de negociación, las etapas y fases de negociación, aplicar la negociación como una estrategia para generar negocios. Entonces, también ahí analizan cuál es el estilo de negociación y cuál debería ser el óptimo y cómo la comunicación viene a ser esencial para la resolución de conflictos y el lenguaje corporal. Entonces, estos son los módulos que desarrollamos en el programa y los que año a año hemos venido mejorando siempre considerando la opinión de las empresarias y también el cambio, los cambios que se van dando en el mercado. La idea es adaptar el programa a las necesidades de nuestras empresarias. Entonces, como datos importantes, como les había indicado al inicio de la presentación del programa de exporta, estamos en el 2017 en PROM Perú desarrollando el programa para mujeres empresarias líderes, el cual a la fecha ha tenido cuatro ediciones. Lo hemos desarrollado de primera mano en el programa piloto en Lima, luego fue replicado en Arequipa, Cusco y el año pasado en Junín, donde se han beneficiado alrededor de 82 empresarias de los sectores agroindustria, industria de la vestimenta, joyería y servicios. Es necesario precisar que el programa de exporta es transversal. Se manejan grupos de diversos sectores, en un mismo grupo pueden haber empresas de agro, de industria de la vestimenta, de calzado, de joyería, de servicios, de manufacturas, entre otros. Este año, como les había comentado, venimos trabajando de manera conjunta con la Embajada de Estados Unidos a través de TecnoServe y estamos desarrollando el programa de exporta en la región San Martín. Dada la coyuntura, nos hemos visto la necesidad de adaptar el programa y de realizarlo de manera virtual. Esto con la finalidad de seguir apoyando a las empresarias en su desarrollo, en su generación de capacidades y que ellas finalmente logren la internacionalización. Son 14 empresas las que vienen participando en este programa, principalmente de la cadena Café, Cacao y Sacha Inchi y Palmito también, las que conforman el programa en este año. Y ya nos encontramos, por ejemplo, ahora en el cuarto módulo, el modo de responsabilidad social y ya para el mes de agosto estaríamos concluyendo con el programa. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Los beneficios para las empresas que forman parte del programa de exporta van a ser incluidas en el catálogo de mujeres empresarias que presentaremos en breves, el cual busca dar a conocer la historia detrás de las empresas y también tiene como fin promocionar de los negocios a través de la difusión de este material en las distintas plataformas comerciales que ofrece PromPeru. Entonces, no sé si ahora podríamos visualizar el catálogo. Sí, como podemos ver, este es el catálogo que desarrollamos para la primera promoción que fue en el 2017, donde podemos observar a las 15 empresarias que formaron parte del programa, las historias detrás de las empresas, también tenemos los datos de cada una de ellas para que al ser este material difundido en plataformas comerciales, los compradores u otras instituciones interesadas en apoyarlas puedan tomar contacto con ellas. Tenemos a cada una de las empresarias cuando de la manera en que dan testimonios dan a conocer cómo nació su empresa, cuál fue su historia de éxito y como podrán observar son todas de distintos sectores. Venimos del rubro de artesanías, agro, artículos de decoración, entre otros. Este catálogo está pendiente para actualizar de las empresas del 2018 y 2019 y ya las empresas que se incorporen este año y una vez que se ha actualizado nuevamente va a ser difundido en las plataformas comerciales así también como en las oficinas comerciales. Yo sé que en Perú hacer empresa no es fácil pero no es imposible. Pero llegar a exportar es muy complicado es todo un proceso. Nos escogieron el ante año pasado para hacer e-exportar. Para nosotros ha sido fundamental lo que ha sido el coaching las capacitaciones en sostenibilidad en políticas medioambientales. Ya es un programa más allá porque es un programa como de relación hasta con networking. Ha tenido tantas cosas que nos han dado que ahora nos permite a nosotras incluso eventualmente apoyar a empresarios que vienen atrás nuestros. Lo que más rescato es eso, personas que han sido contratadas con Perú para que den su tiempo y nos hagan asesoría personalizada. Y otras consideraciones que nos ayudan a tomar buenas decisiones empresariales. Yo diría un apoyo aparte de todo ese tangible también un apoyo moral porque creen en lo que estoy haciendo y eso gratifica mucho. Me siento pequeña pero me siento alegre por llegar acá. Me siento feliz al poder aportar no solamente conmigo sino con otras personas también. Me encanta, te lo juro que me encanta y me llena de felicidad. A todas las empresarias les digo que hay que ser perseverante en cada objetivo y meta que se trase. Listo, entonces ya hemos tenido una breve presentación incluso el testimonio de muchas de las empresarias que formaron parte de la primera promoción y para conocer un poco más sobre ellas contamos con la participación y agradecemos siempre su disposición para Compre en Perú a dos empresarias así que ahora voy a presentar a Claudia Rainuso quien es gerente general de AirTodSac una empresa del sector confecciones elabora prendas para bebés así que les cedo el pase a Claudia para que nos pueda dar un poco el testimonio de cómo fue la participación en el programa de exporta cómo la benefició y cómo así su empresa ha cambiado desde su participación. Adelante Claudia. Hola con todos ¿se escucha bien? Sí, hay buen audio. ¿Aló? Ya. Hola chicas ¿cómo están? Un gusto saludarlas soy Claudia Rainuso mi empresa es AirTodSac mi fuerte es la ropa de bebés y niños en algodón orgánico todos son materiales peruanos y el testimonio que puedo dar con el programa de exporta primero es lo que es un empoderamiento lo que es una sensación de de yo puedo ya el simple hecho de haber sido seleccionada para participar en un programa como este es un empujón fuerte ¿no? es un espaldarazo es un es una sensación muy distinta quizás no la pueda expresar así porque es un poco es abrumadora ¿por qué? porque no es que te aceptan porque sí te analizan te verifican ven que tú tienes un producto que puedes servir para exportar para representar al país y la parte linda de todo esto es las herramientas que sientes que el estado peruano te está dando para que tú puedas salir adelante para que tú puedas crecer entonces tenemos todo un equipo de gente preparada que sabe profesores que te van acompañando todo este camino y te van dando herramientas ¿herramientas para qué? herramientas para que tu empresa crezca para que veas cuáles son tus fortalezas para que veas cuáles son esas áreas que necesitas reforzar y que tú no te has dado cuenta que pueden ser tus fortalezas ni tampoco te has dado cuenta si es que eso es lo que te está arrastrando para participar en el export no necesitas facturar miles mensuales basta que seas una empresa pequeña con un producto con potencial y bueno y de paso tú también tener una actitud que permita que te dirijan ¿no? no es que ellos van a hacer todo pero que te vayan encaminando entonces esa es la primera parte la segunda parte linda que tiene es que te rodeas de gente como tú emprendedoras mujeres soñadoras con ilusiones con ganas de crecer y en qué te ayuda todo eso en que te das cuenta que no estás sola porque mientras tú estás haciendo empresa y estás en tu casa o en tu taller trabajando pues no tienes mucho contacto con gente que esté interesada lo mismo lo mismo que tú pueden ser diferentes tipos de empresas pero interesadas todas en exportar todas en tener una página web todas en prosperar en dar trabajo en hacer empresas que marquen un que marquen una diferencia en algo en lo que sea pero en algo para bien entonces tú te vas dando cuenta conforme avanzas que necesitas apoyo necesitas consultas y esas herramientas las tienes tanto por el estado con Don Perú con Stephanie con Yesenia con todas las chicas que nos han apoyado en todo esto acá más los profesores más tus propias compañeras que ellas tienen experiencias también entonces todo se va juntando todo se hace una amalgama y vas obteniendo un producto que eres tú porque tú te vuelves la imagen de tu empresa aprendes también a apoyar a otras a las que vienen atrás tuyo a todo ese bagaje que has recibido lo transmites a otras mujeres que vienen y te preguntan ¿cómo hiciste para participar en este programa? o de repente no se sienten capaces de participar pero sí quieren hacer otras cosas entonces las puedes apoyar con todo el conocimiento que has obtenido entonces todo ella exporta es súper enriquecedor yo he tenido oportunidades en las que he llamado a las chicas de PromPerú a pedirles algún dato alguna ayuda como a mis compañeras de ella exporta para pedirles datos de algún proveedor o para trabajar algún pedido en conjunto porque nos complementamos para algo más grande también por ejemplo alguna incluso hasta para ayudarnos en alguna consulta tributaria aunque no lo crean ayuda después por ejemplo para una exportación a veces necesitas una consulta rápida para poder contestarle a un cliente bueno ahí están las chicas siempre apoyando ¿no? entonces sí me parece importante ves la calidad de tu producto ves la calidad del producto de los demás y tratas de no de competir contra ellas sino de mejorar y pedirles apoyo para que ellas también te hagan una retroalimentación de tu producto de tu forma de trato de cómo te presentas al cliente yo he tenido una linda experiencia porque yo hace 10 años participé en Perú Moda y nunca más me atreví a volver a participar fue una bonita experiencia fue espectacular pero no me volví a atrever hasta que llegué a exporta y las demás chicas me animaron a que participara el año pasado y estoy muy contenta porque a pesar bueno del tiempo había transcurrido conseguí un cliente que ahora está en su segundo pedido y también con otros clientes a los que yo tenía el decirles que había ido a Perú Moda les parecía con wow mi proveedor crece mi proveedor tiene un mejor una mejor presentación o sea también es una carta de presentación para todos entonces la experiencia con mi exporta es genial es súper enriquecedora además entre las herramientas que había mencionado que te dan es por ejemplo no es que tú vas a desarrollar tu página web no es que tú vas a ser de agente de aduanas pero te dan herramientas para que tú puedas conversar con esas personas que te van a dar el servicio y te cumplan porque tú sabes ya de qué estás hablando sabes que tienes que exigir sabes que tienes que pedir y la calidad de la persona que te va a dar esos servicios no es que cualquiera te dice yo puedo y tú como no sabes los contratas y terminas en una mala experiencia entonces ella exporta es todo un conjunto de herramientas de amigas de networking bueno amigas porque si terminas haciendo que amiga de todas el networking compañeras probablemente socias para algún pedido en particular pasarnos la voz entre unas y otras oye tengo un cliente que está buscando esto acá te interesa si no ok vemos cómo podemos participar todas en conjunto la participación en ferias también las chicas te animan entonces es toda una experiencia que yo particularmente la recomiendo estoy orgullosísima de ser de la primera promoción de exporta y siempre te va a abrir las puertas para todo el que el estado peruano diga esta persona ha llevado un curso conmigo esta persona genera trabajo y eres parte de un engranaje superior a simplemente estar en tu taller a ir a ferias chicas esto te enseña cómo puedes exponer tu marca cómo puedes ir a una feria cómo debes presentarte cómo debes hablar con 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 clientes cómo puedes cotizar qué elementos te faltan para hacer una buena cotización y no te encuentres con con costos ocultos que muchas veces pueden hacer que algo que se veía muy bonito muy bueno y muy productivo termine haciéndote perder dinero porque no es la idea la idea es que tu empresa crezca que tú crezcas y que des trabajo a gente que está contigo no esa ha sido mi experiencia estoy muy feliz por ella le agradezco mucho a las chicas que me han hecho participar acá y creo que le toca a Rita a continuación un beso con todas listo Claudia muchas gracias por tu presentación por el testimonio considero que lo que nos comentas es muy importante como bien nos dices a él pero a medias portales o yo también a conocerse con otras empresarias muchas del mismo sector y que posteriormente han armado un grupo y yo en verdad sigo en contacto con muchas de ellas y sé que se han ido apoyando entre todas como dice Claudia identificando entre ellas o generando entre ellas alianzas para la generación de sus productos o para iniciar algunas negociaciones así que muchas gracias Claudia por tu participación ahora tenemos a Rita Maltese quien es gerente general de Gb Maltese con la marca Burana que es una empresa dedicada a la elaboración de accesorios carteras entre otros de cuero así que con un enfoque sostenible así que le damos la bienvenida a Rita para que inicie con su presentación adelante adelante Rita gracias Stephanie disculpen este este impase estaba todo perfecto no sé qué sucedió cómo están colegas muy buenos días es una alegría para mí estar este cuarto año participando de Ella Exporta yo soy de la primera promoción al igual que Claudia 2017 y definitivamente pues Ella Exporta nos da muchas herramientas para poder continuar y crecer y salir adelante sin embargo yo les voy a presentar un poco de mi empresa cómo 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 estaba 2017 y cómo está ahora y qué se viene porque si bien es cierto aunque el programa es maravilloso eso no quiere decir que uno no pueda cometer errores en el camino y siempre pues me gusta enseñar enseñar de lo que de lo que yo he aprendido a ver aquí pasamos ahí les les comenté de Ella Exporta para mí fue un curso futurista porque nos dio herramientas que estamos usando aún en pandemia ¿no? y si bien es cierto antes no tenían el tema de marketing digital que lo van a implementar este año sin embargo todo lo que se trató como por ejemplo responsabilidad social que es un tema que tú no te puedes imaginar una empresa ahora que no tenga impacto social que no tenga impacto ambiental si bien es cierto uno tiene que empezar a crecer con un corazón social eso no significa de que tú vas a a a sacrificar ingresos me refiero a que uno cuando es social no es tan rentable entonces una primera experiencia es primero llegar a ser rentable y después abocarte a tu a tu pasión a lo que tu corazón ha hecho que 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 te impulse a crear la empresa ¿no? puede ser personas vulnerables que viven en caseríos en extrema pobreza o puede ser nosotros por ejemplo iniciamos así y luego también fuimos la primera empresa en sumarse al proyecto de cárceles productivas a inserción social estamos ahí desde hace tres años sin embargo todo lo que es apoyo a esta situación vulnerable de mujeres privadas de libertad es bastante oneroso y fuerte que muchas veces significa como yo le decía a mi familia está bien que pierda pero no tanto entonces estos programas te ayudan efectivamente para que tú puedas evaluar para que tú puedas evaluar e ir sabiendo por dónde por dónde cuál es tu hoja de ruta y la primera hoja de ruta pues es el canvas también ¿no? y el canvas se va moviendo vas creando nuevos proyectos vas haciendo nuevas cosas y tu canvas también tiene que ir variando y tienes que hacerlo de verdad porque si no caes en errores que yo he cometido y que se los voy a ir contando ¿no? y también aciertos obviamente ¿no? a ver qué más del 2017 al 2020 ¿no? que Burana empezó en el 2015 en el 2017 empezamos el programa pero ya teníamos en mente que nuestro producto era un producto exclusivo para damas y caballeros de cuero ¿no? y en este año hemos hecho un rebranding de la marca ustedes están viendo aquí nuestros colores cuando nosotros nos presentamos en el 2017 teníamos solamente el color blanco y negro y un poco de nude pero nos dimos cuenta en el camino o sea siempre siempre estar alertas ¿no? siempre estar viendo qué cosa es lo que se va presentando cómo se va y uno ir pivoteando no obviamente no ni 180 ni 360 grados sino ir adaptándose al mercado ir viendo qué cosa es lo que te lo que te lo que le hace falta a tu marca ir si es posible hacer un rebranding y bueno nosotros ahora con los colores que están viendo ustedes es el rebranding que hemos hecho en este año porque nuestro público es así ¿no? juvenil disruptivo y también todas las herramientas de e-exporta te enseñan cómo debes ir adaptándote a esos cambios ¿no? entonces nada con este webinar también estoy presentando nuestro nuevo rebranding ¿no? el impacto el impacto también el impacto social y ambiental que les comenté que también se habló hace hace cuatro años es muy importante en el en medio ambiente y en lo social ¿no? como digo si bien es cierto uno no puede empezar cumpliendo todo lo que es o haciendo todo lo que es impacto pero al menos puedes empezar por algo por ejemplo puedes empezar haciendo coladrillos ¿no? puedes hacer segregación de residuos puedes hacer economía circular por ejemplo los ecoladrillos ¿no? nosotros en los dos talleres que tenemos tenemos la cultura de separar lo que es plástico lo que es metales lo que es orgánico y los plásticos se hacen con las botellas ingresas todo lo que son envolturas de caramelos etcétera de lo que se consume las compactas bien y hay ahora varios lugares que están recibiendo los ecoladrillos cuando nosotros empezamos a hacer los ecoladrillos de verdad que no encontraba quien podía recibir estos materiales pero a mí me llenaba de memoria de la pena ver cómo se botaba la cantidad de desperdicios plásticos sobre todo en el taller que tenemos en el penal Santa Mónica 11 internas consumían todo tipo de o consumen todo tipo de gaseosas todo tipo de alimentos que llevan envoltura y que vayan a la basura a mí se me partía el alma entonces les enseñé a hacer los ecoladrillos inclusive empecé pagándoles 10 soles por botella bien compactada y hasta que ellas ahora me dicen señora Rita tenemos bastantes esto ecoladrillos por recoger es crear una cultura de impacto aunque uno piense que eres el único que es difícil en verdad es difícil hacer los ecoladrillos pero aunque tú pienses que es difícil al final te vas adaptando y vas iniciando con algo que sea pequeño si bien es cierto esto es un taller para pequeñas empresas entonces empiecen con los ecoladrillos empiecen segregando los residuos por ejemplo uno de los consejos que recibí en el exporta es tú decías ¿qué haces con las agujas que se te rompen? porque nosotros manejamos máquinas entonces ¿qué haces con las agujas que se te rompen? pues pónlas en una botella con arena y pones ahí las agujas es un consejo que a mí me pareció maravilloso yo no sabía qué hacer con las agujas que se rompían y así la economía circular por ejemplo ver entre tus productos lo que tú haces qué cosa es lo que queda y de lo que queda a quién le puede servir como bien dijo Claudia nos damos la mano entonces por ejemplo si tú tienes yo por ejemplo tengo muchos residuos de esponja ¿a quién le puede servir? a una persona que hace muñecos a una colega que hace muñecos entonces oye yo tengo esponja y yo hago muñecos se puede servir ¿no? para rellenar tus muñecos entonces siempre es eso ver cómo puedes hacer subproductos de lo que ya tú te parece que ya es para desechar no desecharlo sino buscar la manera de darles utilidad bueno nuestro producto es un producto de diseño de calidad es exclusivo es exclusivo porque solamente hacemos tres por modelo no sacamos colecciones son de garantía tenemos garantía de un año no todas las marcas dan garantía de un año y lo que más nos gusta es la experiencia del cliente ¿no? con una atención amable con una atención diferente con rapidez que que el cliente como decía como dice mi amigo Rodolfo Kramer que es esto PhD en marketing es que el cliente se vuelva fan de tu producto ¿no? por toda la experiencia que tú le das de lo que les hablé el rebranding miren cómo empezamos con blanco y negro y con colores nude y ahora tenemos toda una gama de diseño de colores de formas de texturas y siempre apuntando a lo que es amigable los proyectos que tuvimos el año pasado ay chivos se me pasó los proyectos que tuvimos el año pasado era bueno el Burano Oficial que esto los accesorios de cuero iniciamos con un Burana Fitness porque creíamos que había una necesidad de productos de accesorios para para gimnasia para las chicas que les gusta hacer deporte y que sean de muy buena calidad y no tengan los precios tan onerosos como las grandes marcas entonces iniciamos el programa el Burana Fitness y también en el 2018 a finales del 2018 empezamos un proyecto de Burana Tech que es tecnología en realidad aumentada y este proyecto ya les voy a contar un poquito de cada uno y lo que se aprendió el Burana Tech dice primero me estafaron ya ¿qué pasó? Burana Tech era un proyecto que implicaba realidad aumentada donde teníamos una aplicación que la podrías descargar en tu en tu app y apuntar a nuestros productos en nuestras tiendas y que salga diferentes opciones ¿no? por ejemplo ahí vemos una etiquetita que podría ser como en realidad no debía ser una etiquetita pero bueno esto fue en demo ¿no? ¿dónde fue producido? ¿cómo o cómo se produjo? ¿cuál fue la inspiración? ¿dónde lo puede encontrar? y al final agregarlo a tu carrito de compras y recibir tu producto ya sea te lo llevas en ese instante o lo recibes al día siguiente y también ingresamos a Burana Fitness sin embargo Burana Oficial o sea todo lo que son accesorios de cuero iba creciendo iba demandando más iba demandando más esfuerzos ¿no? y yo tenía al Burana Fitness recién el bebé que había creado entonces al final nos dimos cuenta que que había que poner todo nuestro esfuerzo en aquello en aquello que nosotros habíamos por lo cual lo habíamos empezado ¿no? el Burana Fitness nos para mí al menos que me encantan las telitas y me encanta lo que es moldes me encanta ese mundo me fascina aparte de los tejidos los bordados etcétera todo lo que es manual creo me gusta si bien es cierto no me arrepiento pero lo hemos tenido que poner en stand by porque tenemos que concentrar los esfuerzos en aquello que es lo primero lo que lo que concebiste es primero y en este caso llevar dos proyectos en paralelo dos o tres proyectos como nosotros que estábamos con tres proyectos en paralelo es demanda bastante esfuerzo y peor si son solas ¿no? o sea si empiezas sola es mucho peor ¿no? debes empezar con un equipo que ya lo voy a decir más adelante entonces aquí tenemos regresamos con Burana Oficial y una de las lecciones aprendidas es innovar o morir ¿por qué? porque ahora vamos a lanzar una colección que se llama Smart Glam atendiendo a la coyuntura actual yo siempre con la tecnología soy yo soy economista pero la tecnología es algo que me apasiona la electrónica la inteligencia artificial todo todo lo que es tecnología es algo que me apasiona entonces me adapté a la coyuntura diciendo a ver ¿qué puedo hacer que pueda continuar y no tener que dejar lo que lo que empecé que es nuestros accesorios de cuero elegantes ¿no? están viendo ustedes la foto es una cartera que tiene un arduino un arduino plano que se llama Lillipat algunos de ustedes deben conocerlo tiene luces LED a los costados sensores de distancia ¿qué pasa? cuando una persona se te acerca a menos de un metro comienza a vibrar tu cartera como si fuera tu celular y se van prendiendo los foquitos los foquitos que vemos alrededor hasta que si la persona se acerca mucho ya queda completamente prendido ¿no? aparte de esto esto es electrónica básica ¿no? aparte esto lo hemos combinado con internet de las cosas que es una de las de las tecnologías 4.0 que esto manda una señal a la nube ¿no? y en la nube se almacenan todas las veces que estuviste a menos de un metro y por dónde si tú llegaras a enfermar tú podrías tener tú ves tu celular porque tienes la aplicación porque viene el aplicativo con la cartera ves en tu celular cuántas veces has estado has estado expuesta a menos de un metro y por dónde porque también cuenta con GPS y poder sacar una estadística poder sacar un estudio y decir mira tantas veces estuve expuesta por tal localidad y puede servir de análisis ¿no? para que tú misma tengas más cuidado o lo puedas divulgar a tus familiares y decir miren esto por esta zona es peligroso no vayan por tanto va por tal lugar a protegerse un poco más ¿no? porque el distanciamiento social es según un doctor de la Universidad de Boston un catedrático también de medicina él dice que el usar la mascarilla bueno ok te protege pero lo que más te protege de expandir el virus es el distanciamiento social ¿no? entonces si tú tienes un distanciamiento social adecuado que por ejemplo en el caso del Perú es de un metro y en otros países llega a ser hasta cinco metros entonces estás libre de que de contagiar de que te contagien y de que tú contagiar ¿no? ¿por qué pongo acá formación? porque yo para llegar a esto sin que me estafen estudié en Senati electrónica básica y también estudié en Tetsub Internet de las Cosas entonces como dijo Claudia ya no es que tú lo vas a hacer porque yo no voy a conectar los 51 foquitos yo no los voy a soldar ni voy a a conectar los sensores ni voy a hacer aplicativo en en IOS o en no me acuerdo cómo se llama el otro no lo voy a hacer pero sé qué pedir ¿no? y tener un equipo multidisciplinario nosotros estamos ahora con un partner que es mecatrónico no pensar de que uno lo puede hacer todo es muy desgastante se puede pero es muy desgastante yo no lo aconsejo no hay como tener un equipo multidisciplinario alguien que vea diseño alguien que vea fotografía otro que vea las redes sociales otra persona que vea lo que es producción otro que vea las ventas tener un bonito equipo multidisciplinario y aquí ustedes en ella exporta se van a conocer y como dice Claudia al final las personas que son más afines porque obviamente uno tiene afinidad no es que es un grupo enorme no sino uno tiene afinidad con algunas personas ¿no? se van juntando y van viendo qué capacidades tiene una qué capacidades tiene la otra y dicen oye hacemos algo juntas ¿no? pero siempre siempre con papeles siempre con abogados no se ahorren por decir no que mi amigo que me puede hacer un contrato me lo bajo de internet no contraten un buen abogado que les haga un buen papel porque es mejor es mejor tener un buen papel que te ampare a que después de estar sufriendo porque dices es mi amigo y cómo me hizo esto es mi hermano y por qué me hizo esto ¿no? ya no hay vuelta atrás ¿qué sigue? 2021 es una digital o sea 2020 ustedes saben el comercio electrónico se ha incrementado en más de 45% por esta coyuntura entonces ahora lo que sigue son tener plataformas de e-commerce interactivas con realidad aumentada ¿no? un digitalizarse al 100% tener una oficina también ahorita yo estoy pues en un espacio de mi domicilio pero ya me están elaborando mi oficina virtual donde cuando yo tenga mis reuniones o una reunión como esta puedan ver ustedes una oficina virtual con mi marca mi logo etcétera y para el 2021 pensamos tener formar parte ya de la plataforma We2Video que es una plataforma que te ofrece tu e-commerce interactivo es decir es como que tuvieras como que estuvieras en un juego de esos juegos que hacen los niños que ingresan los niños que les gusta que están en 3D y ellos como que están en el en el juego bueno así es lo que nosotros queremos lograr para el 2021 lo hemos puesto como meta porque no es digamos así a la noche a la mañana me convierto no porque tiene que ver que el hardware y el software esté alineado a lo que tú con lo que tú cuentas entonces ya no es una plataforma de e-commerce plana sino es una plataforma en la cual inclusive tú puedes ver que están navegando en tu página y tú puedes ingresar ahí y le puedes decir qué estás buscando a veces la gente tiene preguntas y ahora la experiencia del cliente es lo que más lo que lo que más es un valor agregado ya no es ofrecerle solo el producto ¿no? porque muchos ya ofrecemos productos y no es que tengan una experiencia buena ¿no? que tengan una experiencia bonita porque a nosotros nos escriben nos dicen pero ¿y esto con qué lo puedo combinar? entonces ya en esta plataforma con realidad aumentada nosotros vamos a estar ahí con la persona ¿no? la persona va a sentir que está en una tienda una tienda física pero no es una tienda física sino es una tienda virtual entonces lo que se viene ahora es digitalizarse al 100% no quedarse en el tema de la página web y eso sí se lo dio mi amiga Stephanie Tobalino de PromPerú de repente se podría ver algo con estas plataformas que hacen realidad aumentada y la inteligencia artificial sirve para que hace el seguimiento a tus clientes ¿no? no el seguimiento sino o sea estudia a los clientes y al final te puede arrojar métricas para que tú puedas segmentar cada vez mejor eso es todo colegas muchas gracias nuevamente PromPerú nos vemos en las redes sociales o cualquier instante que ustedes quisieran contactarse con nosotros nosotros abiertos a contestar preguntas o inquietudes o temas que quieran tratar gracias listo Rita muchas gracias por la presentación tanto de la empresa así como de las experiencias que se vivieron a lo largo del programa de Exporta así que ahora vamos a dar el pase a las preguntas y que tengamos del webinar de hoy entonces activamos el chat para que puedan hacerme llegar todas las consultas que tengan ¿qué tal? ¿qué tal? mucho gusto si tuvieran alguna consulta para poder resolverlas ¿la pagó? ¿qué tal Claudia? hola Claudia ¿cómo están? entonces vamos leyendo las consultas tenemos una de que estaba leyendo en el chat de Ana Flavia Rivera donde nos dicen quisiera saber si las empresas pueden postular para estar en el catálogo representadas por la mujer exitosa que estuvo detrás o en todo caso cómo las eligen sí Ana Flavia como les comentaba todas las empresas que forman parte del programa de Exporta concluida su participación forman parte del catálogo quiere decir que el prerequisito para ingresar al catálogo de mujeres empresarias es haber formado parte del programa de Exporta para formar parte del catálogo no hay un requisito simplemente todas las que culminan de manera exitosa el programa es decir que cumplen con la participación en los siete módulos del programa acceden de manera inmediata al catálogo donde como les comentaba y pudieron visualizar se observa un poco de la historia de la empresa y también el número de contacto luego una consulta de cómo serán las capacitaciones ahora como les comenté en el presente año y dada la coyuntura nacional estamos manejando un programa de manera virtual las capacitaciones se están realizando online y son muy interactivas hemos puesto de primera mano que si bien no puede ser el mismo contacto que hay cuando es una capacitación presencial están siendo bastante dinámicas los capacitadores los facilitadores están teniendo mucha interacción con las empresarias para poder desarrollar de manera didáctica y que de mucha comprensión el programa de export luego otra pregunta si la presentación por ahí consultaba si se iba a enviar por pdf si va a ser enviado a todos los correos con los que se registraron al evento se va a enviar la presentación en pdf luego había leído por ahí una pregunta de Angie Oriarte que están interesados en participar ¿cuándo es el puntaje que deben obtener en el test del exportador? mínimo 1.5 en adelante para conocer su potencial exportador luego una pregunta adicional había leído por ahí ¿cuándo es la apertura del curso en Lima? este año como les comenté es un programa que se realiza de manera anual este año ya estamos realizando el programa en San Martín por el momento una fecha para Lima no hay al menos para el 2020 aún no tengo entendido y de acuerdo a las planificaciones del departamento estaríamos ya iniciando el programa y exporta para el 2021 la convocatoria siempre se realiza en el mes de marzo o abril como máximo y es abierta como les comentaba todas las empresas y como habían precisado tanto Claudia como Rita y se inscriben se preinscriben y luego nosotros como PROMPERÚ nos deseamos su cumplimiento con los requisitos y ya más adelante se haya iniciado el programa agradecerles mucho a Claudia y a Rita por su participación a todos también los asistentes al webinar el día de hoy espero ver puedo responder la mayoría de preguntas igual consultas de repente adicionales que surjan en el camino me las hacen llegar a mi correo electrónico agradecerles una vez más a nombre de PROMPERÚ y el Departamento de Comercio Sostenible por su participación en el webinar el día de hoy así que muchas gracias y que tengan buenas tardes gracias por ver el video y que muchas gracias gracias por ver el video